Este es el microprograma Mente Clara, Vida Feliz, a cargo de Carlos González. Permitir que los demás vivan sus vidas nos puede resultar difícil en extremo, especialmente cuando se trata de seres muy queridos. No deseamos que sufran, aunque sea necesario para su crecimiento. Pienso en la famosa historia del hijo pródigo, cuyo padre, como no era codependiente y amaba muchísimo a su hijo, lo soltó para que viviera una experiencia que era la que necesitaba para evolucionar. Posiblemente trató de hacerlo entrar en razón, pero al ver su testarudez, decidió que lo mejor era que experimentara las consecuencias de su decisión. Investigando sobre el tema me encontré una meditación titulada Soltar, que quiero compartirles. Soltar no significa dejar de ser solidario. Significa que no puedo hacer lo que le toca hacer a otra persona. Soltar no es aislarme, sino darme cuenta de que no puedo controlar a otros. Soltar no es ser permisivo, sino que los demás aprendan de las consecuencias naturales de sus actos. Soltar es admitir la impotencia, lo que significa que el resultado no está en mis manos. Soltar no es tratar de cambiar o culpar a otro, es lograr lo mejor de mí mismo. Soltar no es hacerse cargo, sino interesarse. Soltar no es arreglar, sino dar apoyo. Soltar no es juzgar, sino permitir que el otro sea un ser humano. Soltar no es estar en el medio arreglando todos los resultados, sino permitir que otros construyan sus destinos. Soltar no es ser protector, es permitir al otro que enfrente la realidad. Soltar no es negar, es aceptar. Soltar no es fastidiar, regañar o discutir, sino, en su lugar, buscar mis propios defectos y corregirlos. Soltar no es ajustar todo a mis deseos, sino tomar cada día como viene y durante él estimarme. Soltar no es criticar o regular a nadie, sino tratar de convertirme en lo que sueño que puedo ser. Soltar no es para lamentar el pasado, sino para crecer y vivir para el futuro. Soltar es temer menos y amar más. Este programa fue traído a usted por cortesía de Renovación CR. Búsquenos en redes sociales.